Buenas tardes, mira, tengo aquí el coroceno, quiero que tú me des una explicación de los palomos, tú que eres entendido igual que yo, pero dos consejos, dos cabezas, piensas más que una, como digo yo, mira, voy a ir resumiendo, el coroceno lleva tres o cuatro años ya metido en el palomar, y ahora me ha dado la picada porque este palomo es muy bueno para el embreo, y los míos son suriteros, entonces lo que quiero es coger intentar que este palomo coja el cajón este, este palomo estaba en este cajón, pero ahí tengo volando otro que no lo quiero dejar de volar, y ahora quiero que se adapte aquí, entonces lo he metido aquí, y le voy a dar celos, el problema es que no tengo ninguna paloma hecha al cajón, nada más que una zurita, y yo lo que quiero es que trabaje en embreo, que consejo me da tú para volarlo yo aquí ahora mismo, este palomo. que lleva tres años en el palomar, que yo no sé si servirá ya o no servirá para embrear, y a qué tiempo lo suelto, cuando pueda me contesta.